Voy a hacer este video para que nos motivemos juntos, para motivarme con ustedes Les voy a mostrar donde guardo esto Yo guardo estas nichitas acá, pero era que yo ande no tenía esta ropa acá Y ahora que tengo esa ropa, cada vez que voy a sacar ropa de atrás Me traigo todo esto, definitivamente no puedo tener eso porque es que yo esto casi no lo uso Por ejemplo estos, miren, estas se compraron para una ocasión especial Y hay tres, una para cada una de las niñas y una mía Y lo mismo estas también se compraron para una ocasión especial del AID Y lo mismo hay tres, una para cada una porque esa vez estábamos vestidas igualitas con los mismos vestidos Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a quitar esto Y tengo una cajita que voy a colocar al lado de mi tocador Que es donde voy a colocar esto, ya que esto no se usa mucho Así que voy a mostrarles a ustedes Ahorita estoy en modo organización así que van a ver muchas cosas que no van en su puesto Miren el reguero que hay Y ahí está una poncherita con un trapito con lo que estoy limpiando para quitar el polvo Porque la construcción que tengo aquí atrás está terrible Y me dio que estar limpiando a cada rato porque andamos agripados por el polvo Este es un mueblecito que coloque acá que estaba en otro lado Le puse este papel para tapar eso Pero esta es la cajita que les cuento, que encontré Que al principio le voy a poner algunos cosméticos que no uso todavía, o sea nuevos Pero no, definitivamente aquí voy a colocar esto Es una maletita que tengo desde hace años Ahí tengo las bolsitas de sílica Y lo que voy a hacer es empezar a colocarlas acá Porque miren que ahí sí quedan Ahí quedan bien Entonces voy a empezar a poner estas cositas acá Y ya les muestro Voy a traer esto completico para que vean de qué se trata Se empiezan a caer ¿Sí ven? Miren, es esto Voy a dejar que caigan Esta es la más grande Es esto, miren Queda perfecto para cuando uno tiene un closet que es más altico Pero el mío está muy bajito Y si lo ponía en la demás encima No me cerraba la puerta bien por esta partecita de acá Entonces miren Esto está perfecto para diademas Siempre y cuando no vayan mal puestas como las mías Aquí la tenía puesta primero Pero entonces no me cerraba bien La puertica esta queda como así Y no quiero que la puerta se dañe No quiero que se dañe Por eso la quité y la coloqué acá Pero el problema con esto es que esto aquí Esta parte está muy baja O sea, muy angosa Para tener eso Puesto que yo tengo ropa que sacar Y es ropa Pues que me pongo bastante La verdad es que ahí es donde está lo que más me pongo Como lo diario Miren, miren cómo se veía Se veía súper bien Y no me ocupaba más espacio Pero Tengo que quitarla porque ahí Pues tengo ropa que uso Y necesito tener la facilidad para sacarla de ahí Bueno, y he decidido tomar todas las que tienen perlas Y ponerlas aparte Porque se están enredando con Miren, este es más grande En esta sí las niñas Solo las niñas utilizaron La grande utilizó esta Y la pequeña utilizó esta Entonces vamos a dejar esto Como que mirando para acá Así Y de este ladito Empiezo a colocar Esta que sí son tres Miren Una Dos Voy a dejar aquí como espacio Para que quepan aquí Aquí para que quepan de a dos Tres Así ves Son tres de esas Y pocos se usan Y estas son navideñas Esta la voy a dejar como que mirando hacia allá Porque todavía no es navidad Ahí Y esta Esta es mía Y esta la voy a dejar acá Así Si ven que las fui entrelazando Para que quepan mejor Y acá voy a colocar Esta Así Un poquito No deben ser tan entrelazadas No importa Estas de orejitas Que son mías Pero yo se las Comparto con las niñas Miren como se enredan estas de horrible Hasta con ellas mismas Pero me encanta Pueden ver el color Esta es negra Y esta es marrón Esta no es mía Esta es de una de mis hijas De la pequeña Que tiene el cabello de ese color Y esta sí es la mía Así que la dejaré aquí Y eso lo voy a guardar Porque no es algo que uso muy a menudo Queda bien Queda adecuado Aquí tengo otra Pequeñita Que voy a tomar Ahí hay unas coronitas Que están atrás Esas no me hacen Bulto ahí La verdad Aquí van moñitas Esta Que la uso bastante La dejaría por acá Listo Ahí Solucioné El problema El problema de las perlas Y de las cosas estas Que se enredan Y se caen a cada rato Y lo dejo acá Lo cierro Esto no se usa mucho Aquí todavía estoy organizando Acá hay accesorios para el cabello Que regularmente lo usan mis hijas Pero yo se los guardo acá En estas dos cajoneras Un baratillo conseguí Esta cajonerita Que me costó 10 dólares Entonces aquí voy a colocar Accesorios para el cabello Para ellas Y se los voy a colocar Al alcance Porque es que yo tampoco puedo Tener todo eso acá Porque la verdad No me alcanza Entonces voy a Colocarle cositas acá Voy a sacar acá Y así también Yo voy a tener más espacio Para colocar Unos accesorios Que tengo regados La verdad es que Si tengo mucho desorden Honestamente No es que no tenga tiempo A veces si tengo Pero no tengo Es como motivación Me pasa eso Que me desmotivo bastante Aquí están las moñitas Y voy a empezar A colocar acá Por ejemplo Estas moñitas Son No se usan mucho Miren estas moñitas Tan bellas Todas estas moñitas La mayoría Las he comprado Vienen moñas Súper bonitas Y súper económicas Entonces voy a colocarles Como más o menos Tipos, colores Acá a las niñas Aunque también Debería colocarse Las paraditas Como las tengo acá Empecemos por esta Esto si es medicina Esto es Una cinta De silicona Que se corta Y se coloca encima De las heridas Para como aclarar Las cicatrices Eso no va ahí Yo compro mucho Estas de satín Que son como de satín Porque es que ellas son Crespas Y estas le maltratan Menos el cabello Son crespas Igual que yo O sea Nos maltratan Menos el cabello Y tengo estas grandes Que las voy a colocar En la parte de atrás Porque sé que no son Como de mucho uso Ella usa más que todo Pequeñas Hay muchas moñitas Tengo demasiadas Y me pongo a preguntarme A veces por qué Tengo tantas Y no es tan Extra necesaria Esto sí es mía Así que las voy a dejar Son del colegio Este tipo de gomitas Así Sostiene mucho El cabello crejo Pero lo revienta Entonces se las he quitado Un poco Antes las compraba Muchísimo Para hacerles Frencitas Chiquititas Y cosas Pero como ellas Están grandes Y tienen un cabello Como bastante Antico Pues ya no las utilizan Mucho Pero igual Las voy a guardar Porque para Para Peinaditos Así Esto yo lo coloco Siempre Les he comentado Que yo coloco Una bolsita De gel de sílica Para evitar la humedad Y los hongos Porque sí Hay Hay humedad Y los hongos Voy a sacar esto Que se seque bien Esto está seco Entonces voy a colocar Esto aquí Y voy a colocar Otra cosita No sé Que todavía tengo más Por ejemplo Estas cositas Que no se utilizan Tanto Que son esas Muy chiquititas Tenía muchas Regalé varias Y todavía me quedan Estas a veces Se las coloco Si es verdad Que a veces Las usamos Estos ganchitos Están todavía nuevos Que son Ganchitos de orejitas Que a ella le gustan Y ganchitos De Los voy a sacar Para que lo disfruten Y estos ganchitos Creo que me los quedo Yo voy a dejar Como que una parte Del cajón Para estas cositas Para mí Lo que yo uso Lo que usan ellas Si lo coloco aparte Más conejitos Que a ella le gustan Estas cositas Y aquí en la mitad Es donde voy a colocar Más que todo Estas Moñitas Que usamos Todas la verdad Ahí van Dos cajones Este cajón Con las Son como ganchitos Y eso Todos esos ganchitos A menos voy a colocar Acá Cuando ellas necesiten Los cogen Sin tanto Sin venir hasta Mi cuarto a pedir Lo mejor dicho Acá le voy a colocar La bolsita de sílica Estos son ganchitos Pero es que ya Ellas no se ponen Casi estos ganchitos Estos ganchitos Estos ganchitos Estos son como Para más pequeñas Voy a sacar Esos porque ya Ellas están grandes Y ese tipo de ganchitos Muy poco lo usan Estas son moñas Que también compren Shein Miren Vienen Súper bonitas Estas moñas Esta lo voy a colocar Arriba Hay unos lacitos Como De estos tipo Coquet Estos también Los voy a colocar Arriba Y también tengo aquí Más ganchitos Esto es un aceite Que compré Y es como un calmante Para cuando ellas No pueden dormir Esto ya lo puse En otro lugar Así que voy a dejarlo En el otro cajón Estas me las quedo yo Voy a dejar así En un lado Para mí Esta ya lo puse La saco Esta me la quedo Esta roja Me la quedo Me gusta Todas estas Son de mis hijas Cuando hay festividades Del día nacional Y cosas así Este ganchito Lo hice hace años En un lugar Que uno iba a tomar café Y pintaba cerámicas Y este es Súper especial para mí Obviamente Y esto Esto es súper especial Para mí Porque esta me las hizo Mi mamá Esta cosa Llevan conmigo Como Yo diría que Como 25 años A mí me las hacía Para que me amarrara el pelo Y ahora se están usando De nuevo Porque ahora la gente Se está amarrando Con eso Cierto Yo tengo Estas tres De todas las que ella me hizo Me quedé con estas tres Y las guardo Y las guardo Las tengo ahí amarraditas Para que no se me pierdan Y las me las voy a dejar acá Ganchitos para acá Para mi niña Aunque yo dije Que esta no la usaba Esta sí es mía Y este es un regalo Que me hizo mi hija mayor Uy hace como unos 10 años Así que O como unos 9 años Así que me lo quedo Una mamá con un bebé Bueno, listo Al fin terminé esto Acá coloqué ganchitos Y esas cosas Y las moñitas estas Y ya en la segunda Porque siempre Tengo colocadas Como en la mitad Lo que más se usa Entonces aquí en la segunda Sí coloqué las moñitas normales Que ya podrían usar Como de diario Y aquí arriba Coloqué Unas moñitas Que no usarían como mucho Y unos ganchos Después miro Si le coloco más cosas Pero hasta ahora Esto va así De hecho voy a colocar Esto acá también Y las diademas Ya dije que las guardé En otro lugar Entonces esto Queda así para las niñas ¡Gracias!